La toxina botulínica no solo es para disimular las arrugas o para tratar las fisuras anales, sino que ahora los expertos en cirugía fetal en Colombia la han usado por primera vez en el mundo para corregir una malformación en los bebés dentro del vientre de su madre. Incluso, ya fue publicado el primer caso de éxito en una revista científica especializada sobre cirugía pediátrica. Uno de los especialistas que realizó esta hazaña fue el director del Grupo de Cirugía Fetal de la Clínica General del Norte de Barranquilla, Colombia, Miguel Parra Saavedra. La malformación corregida inútero es una extraña condición llamada onfalocele gigante y consiste en que la pared abdominal no está cerrada, por lo que los órganos del bebé salen del abdomen debido a un orificio en el área del ombligo. El especialista explica. Estamos usando la toxina botulínica en los casos de hepatón falocele gigante para relajar la pared abdominal fetal y cuando lo venazca se pueda reducir sus vísceras nuevamente en la cavidad. Estos defectos son poco comunes, son 2 a 4 por cada 10.000 residuos vivos, pero estos bebecitos la pasan muy mal cuando nacen porque al nacer con las vísceras por fuera, el hígado y el intestino, reducirlas cuesta muchos días de terapia intensiva, infecciones y otras cosas. El primer caso del mundo con éxito lo realizó el equipo de la Clínica General del Norte de Barranquilla, Colombia, encabezado por el cirujano Miguel Parra Saavedra el año pasado, pero ya están a punto de publicar una serie de más casos exitosos que mejora la calidad de vida de estos bebés al nacer. Hemos logrado en tiempo récord regresar las vísceras a la cavidad abdominal en un solo tiempo y que el bebé se vaya a la casa en la primera semana a 10 días y estar ya con su familia. Esto es un avance grandísimo de la medicina de Colombia y Latinoamérica para el mundo, que estamos ahora ya para publicar nuestra primera serie de casos, ya reportamos el primero y estamos ahora sumando más casos para consolidar esta técnica en mejora de los bebés con este defecto de pared abdominal. La detección de esta malformación se hace durante el embarazo, así como su tratamiento, por lo que el especialista insistió en la urgencia de incentivar tanto al sector salud como a las madres en gestación a acudir a sus controles prenatales con regularidad y de ser posible planear el embarazo para prepararse y de ahí acudir cada mes a sus controles prenatales. Para UDG TV Cana 44, Rocío López Fonseca.